Problemas de alimentación relacionados con el modelaje, redes sociales, si existe. ¡Bongia! Empecé a pensar en esto porque subí las fotos de la boda, que son de hace 10 años, y mucha gente me dijo, pues te ves mucho mejor ahora. Pero lo más llamativo de esta situación es que no fue la época que estuve más delgada en mi vida. Yo estuve mucho más delgada. En la escuela yo sufrí bullying toda mi vida, porque era muy alta y porque era muy delgada. Entonces llegó un punto en mi adolescencia que dije, ya estoy harta del bullying, y yo inventé una dieta para subir de peso. Es una historia real. Me llegó la información, obvio, subí de peso, pero de mala manera, o sea, puro azúcar, cero sano. Justo después de esto, decido que realmente quería ser modelo, entonces busco una agencia. Ah, sí, Mónica es alta, es guapa, es delgada, pero no lo suficiente. Y a partir de ahí, desde que empecé, nunca me sentí lo suficientemente delgada, lo suficientemente guapa, lo suficientemente lo que sea. Cabe mencionar que cuando trabajas en esto en serio, sí te ponen muchos traumas. Hablaban de ti adelante de ti, y a mí me criticaban todo, que yo tenía el brazo muy largo, que tenía la pierna muy corta, que tenía la cadera muy ancha. Si no tienes una estructura, mucha gente cae y no puede avanzar, porque sí juegan muchísimo con tu autoestima. Porque si eres modelo de pasarela, tienes que tener medidas específicas. Esto de 90 centímetros de cadera no es mentira, es cierto. Hacen la ropa en esta medida, y tú tienes que estar en la ropa, y bien, holgadito un poquito. Yo, que soy piernona, y soy brasileña, y somos conocidas por tener la cadera más ancha, la verdad, muy pocos momentos de mi vida llegué a tener los famosos 90 de cadera. Haces dieta, tomaba café todo el día. Cero sano, ¿no? Es siempre estar buscando esta perfección que no existe. Veo las fotos de mi boda, y yo en esta época no me sentía delgada lo suficiente. Y veo las fotos de 20 años atrás, y tampoco me sentía delgada lo suficiente. Y veo las fotos de hoy en día, y tampoco me siento delgada lo suficiente, aunque voy subiendo un poco de peso con el pasar de los años. La verdad, si crees que este es un tema que te está llegando de más, y crees que sí estás en esto, les pido y les recomiendo que sí busquen ayuda. Yo creo que nunca había contado esto en redes sociales, pero este fue el motivo por qué, como modelo, me regresé de Europa. Dije, tienes que salvarte, güey. O sea, no puedes caerte en esto, porque ¿quién te va a ayudar? Estás del otro lado del mundo sola, y ya era adulta, no era tan chica. Después de Europa, llego a México, y amé México, porque acá el concepto de belleza no era como el de allá. Les gustaba a las mujeres un poquito más conformas. Amense, cuídense. Lo más importante que tenemos es nuestra salud, y hay que saber mantenerla, cuidarla, fomentarla, desde una edad muy temprana. Gracias.